Bien, amados hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche de miércoles. Dice el pastor, ni las gallinas poden. Algunas dicen, ¿ah? Y como es miércoles, el mensaje viene para 15 minutos. Pero si echamos un dólar con una cora, viene por añadiduras y nos pasamos por 15 minutos. ¿Verdad? Muy bien, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Y nos vamos al primer libro de Reyes. Continuando con las enseñanzas, con la secuencia de las enseñanzas que se están viendo acá en la Iglesia de Benecer. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Los versículos que vamos a leer son del 7 al 9. Bendito es el Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7 al 9. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo. Levantate y come, porque el largo camino te resta o te espera. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. ¿Qué haces aquí, Elías? Moramos. Padre eterno, gracias te damos por este hermoso privilegio que nos regala de estar en tu casa. Para poder alabar, glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Y bendito Padre, aquellos hermanos que han traído alguna necesidad, pon tu mano poderosa sobre esa necesidad, sobre ese problema. Sobre esa enfermedad, Padre eterno, glorifica tu nombre. Obra, sanidad, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Dios, y que pongas un espíritu de entendimiento y discernimiento en nosotros. Para entender, comprender y digerir tu bendita y gloriosa palabra. Y que tú puedas hablar a tu pueblo lo que queremos escuchar de tu consejo, Padre eterno, en esta noche. Y que todo lo que esté contrario a tu espíritu santo, sea reprendido por tu nombre poderoso. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano y hermana, esta noche. Elías, rumbo a la cueva de Oreb. Elías, rumbo a la cueva de Oreb. Y quisiera iniciar con que veamos el panorama, veamos cómo el mundo se encuentra en la actualidad. Un mundo que está lleno de pánico, lleno de temor, huyendo. Porque eso es lo que, así estamos. No me acerco porque no sé con quién es asistado. Temor, pánico, miedo. No entro a la tienda porque ahí en la tienda se contagiaron no sé cuántos. No voy a ir, ni a la iglesia vienen, pero sí se van a los lagos y allá van a contagiarse. A la iglesia no vienen, pero allá van a los cines o a los gimnasios, no sé a dónde, pero allá sí se van a contagiar. A la iglesia no vienen, pero se van a otro lado y allá sí se van a contagiar. No dicen amén porque es la realidad. Yo lo sé, lo entiendo. Exactamente vemos al profeta Elías de esta manera. Huyendo de una mujer pagana, pecadora. Que sabe, vemos al profeta de Dios que está huyendo y es, y se genera los frutos del pánico en el profeta Elías. Porque lo vemos que está huyendo de esa mujer que sabe, pero recuerde que a estas alturas Elías está huyendo, pero antes ya el Señor le había dado una grande victoria sobre los 450 profetas del Baal. Y ahora huyendo el siervo, el profeta del Señor, está huyendo, está huyendo de esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer también dijo que como él había hecho con los profetas, así haría ella con él. ¿Sí o no? La palabra sí lo dice. Por lo tanto, obviamente, ¿qué estaba haciendo entonces el profeta? Estaba cuidando de su vida, cuidando de la, o dándose la seguridad de su vida, en otras palabras. Estaba dando su seguridad de su vida, de su cuerpo. Y en ese momento, hay, ingresa a su mente, incredulidad. Se apodera de él la incredulidad. Y están sabiendo que ya había tenido victoria. Sabiendo que el único Dios y verdadero le había dado la victoria a él. Ahora está en pánico, ahora está en pánico, ahora está con miedo. Se apodera la incredulidad. Y cuando esto llega, llega el temor hacia la persona. Y nosotros, y el mundo igual, nosotros igual. No me acerco, no voy. ¿Por qué? Porque hay cierto temor en mí. Hay cierto temor en mí, que no voy. Y déjenme decirle, a veces hasta convivimos con esta cosa que está pasando. A veces ahí lo tenemos a la vuelta. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Aquí estamos. Y es algo que le debemos, le debemos la gloria al Señor. Porque Él cuida de los que son suyos. Él cuida de los que son de Él. Aleluya. Gloria es el nombre del Señor. Señor, sabe que el que tiene la fe y el que abraza la fe, sabe perfectamente que tiene a un Dios verdadero. Que tiene a un Dios glorioso. Que tiene a un único Dios viviente. Que Él lo va a salvar. Que Él lo sacará de cualquier situación que pueda estar atravesando. Dios lo sacará adelante. Le dará el triunfo. Le dará la victoria. Porque Él sabe las necesidades suyas. Sabe la necesidad de usted. Sabe mis necesidades. Y Él sabe cuándo y cómo lo va a dar. No en el momento suyo, ni en el momento que yo quiero. Ese es el momento que Él va a responder cuál es la necesidad que podemos estar pasando en ese momento. Gloria es el nombre del Señor. Pero puede haber mucha oscuridad. Puede haber mucho temor. Puede haber mucho pecado. Pero hay una mano sobrenatural que es la única que nos va a sacar adelante. Es la única mano que va a sacarnos adelante. Él es el único que nos puede salvar. La mano bendita del Padre Celestial. Es la mano bendita del Padre Celestial. La que nos va a sacar adelante. Mucho pecado y oscuridad puede haber. Pero abunda y sobreabunda más la gracia del Señor hay en nosotros. Y la gracia del Señor en todos. La oscuridad, el temor puede sobreabundar. Pero más sobreabundante es la gracia del Señor. Aleluya, gloria. Porque muchas veces queremos nosotros salir adelante en nuestras propias fuerzas. En lo que yo soy. En lo que yo tengo. Ah, soy joven. A mí no me va a pegar. Yo voy al gimnasio. Mira, tengo buenos músculos. A mí no me va a dar nada. Queremos en nuestras fuerzas. Descuídese y verá. Pero queremos nosotros en nuestra fuerza. En nosotros mismos. Realizar las cosas. Pero déjeme decirte. Que cuando tú en tus fuerzas. Tú en tus conocimientos. Quieres salir adelante. Las cosas no van a salir bien. Porque en sus fuerzas propias. Nada sale bien. Y no podrá salir del hoyo donde pueda estar la persona. Entendemos y sabemos. Que el único que puede sacarnos del hoyo más profundo. De donde se encuentre la persona. Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Dios hace tres cosas acá. Dios hace tres cosas acá. Primero. El sueño reparador. Porque en ese sueño. Cuando la persona cae en un sueño. Como que. El sueño es equivalente o sinónimo a estancamiento. A que yo me siento. Estoy cómodo. Y ya no quiero pararme. Ya no quiero salir de ahí. El hombre como que se desconecta. De las cosas celestiales. Como que el hombre en ese momento. Se desconecta. De las cosas de Dios. Se desconecta. De las cosas que Dios tiene. Y que él. No. Y cuando esto sucede. En la persona. La persona. No toma para nada. Sabias decisiones. Cuando se desconecta. De la presencia del Señor. El hombre y la mujer. No va a tener. Unas decisiones sabias. En su vida. Todo le va a hacer. Fracaso. ¿Por qué? Porque no está buscando. La dirección. Del Dios glorioso. Pero cuando tenemos. La presencia del Señor. Todo nos sale bien. Cuando estamos. Y cuando ponemos. La presencia de Dios. Por delante. Entonces. Usted. Va a tener. Triunfo. Va a tener. Éxito. Pero cuando se desconecta. De las cosas celestiales. Va a haber. Un total. Fracaso. En su vida. Toma decisiones. Que no son sábicas. El Señor. Envía un ángel. ¿Para qué? Para que lo cuidara. Eso significa. Que el Señor. No lo había. Dejado. No lo había dejado. Porque envía un ángel. Y usted y yo. Sabemos perfectamente. Que no estamos solos. El ángel de Jehová. Acampa. Alrededor de los que. Le teme. Y los. Defiende. Envió a su ángel. ¿Para qué? Para que lo cuidara. Para que viera por él. Y no solo para que lo cuidara. Sino para que lo fortaleciera. Para que hubiera fortaleza en él. Y de qué manera. Con la palabra del eterno. En la palabra que vino a Elías. Esa palabra. Le dio fortaleza al profeta. Para seguir adelante. Para seguir el camino. De igual manera. Cuando usted y yo. Estamos pasando. Por alguna prueba. Por alguna necesidad. Por algún problema. O enfermedad. Luego nos vamos a la palabra. Porque viene la palabra. Y como que es un refrigerio. Como que es un vaso. Fresco. En nuestro cuerpo. Que viene. Y nos da fortaleza. Para seguir adelante. Para continuar el camino. Bendito y alabado. Es el nombre del Señor. Le da fortaleza. Cuando usted lee. Este libro. Que para algunos. Es obsoleto. Este libro. No es obsoleto. Esta es. La palabra viva. Del Dios. Todo poderoso. Y cuando usted lee. Palabra. Cuando usted se enfoca. En este libro. Cuando usted diariamente. Está leyendo. Este libro. Su fortaleza. Llega. A su vida. Porque dice. Que la palabra es fortaleza. La palabra es fortaleza. Le envió una torta. Le envió una torta. Un pan. Como que Dios. Ya sabía el gusto. Y mire usted. Y Dios. Hasta eso lo cumplió. Le manda algo. Sabroso a Elías. ¿Verdad? Le dio una torta. Le envió. Una comida. Celestial. Que lo va a sustentar. Por mucho tiempo. Dios. Como que sabía. Los gustos del profeta. Y. Y aquí. Que muestra. El Señor. Muestra. La paciencia. Que Dios. Tiene. Con cada uno. De nosotros. Dios. Aquí. Está mostrando. Así. Como Dios. Le dio la torta. Como que dijo. Esto le gusta a mi siervo. Esto le gusta. A mi. A mi profeta. Se lo voy a enviar. Para que sea. Del agrado de él. Para que coma muy bien. Para que fortalezca. Para que se alimente bien. Le voy a enviar esta torta. Le voy a enviar esta comida. Y como que ahí. El Dios de la gloria. Está teniendo paciencia. Con él. De la misma manera. Dios. Ha tenido paciencia. Con nosotros. Aleluya. Mas sin embargo. Nosotros. No tenemos paciencia. Con nadie. Porque le gritamos a la mujer. O la mujer. Le grita al hombre. O el hombre. Le grita a la mujer. El hombre. Le grita a los hijos. La mujer. También grita a los hijos. El hombre. Le grita al perro. También la mujer. Le grita al perro. El hijo. También. Le grita al perro. Entonces. Como que no tenemos paciencia. Se nos acaba. Pero esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero sin embargo. Dios. Muestra la paciencia para Elías. De la misma manera. Dios. También. Ha mostrado la paciencia. Para con nosotros. Malos. Feos. Desobedientes. A la palabra del Señor. Sin embargo. Aquí nos tiene. Alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque que lindo es el Señor. El Todopoderoso. El que vive y permanece para siempre. Porque en Él. En Él. La palabra de Él. Hay vida. Y en la palabra de Él. Es vida. Aleluya. Y eso nos permanece vivos. Bendito y alabado. Es el nombre del Señor. Elías aquí quedó abonadado. Con la intervención. Del Señor. ¿Por qué? Porque le mostró. Los favores divinos. Que no nos ha dado porque le muestra sus favores divinos. Le envió un ángel. Le envía la torta. Le está hablando un ángel. Sí o no. Ahí. Ahí quedó nos la dado. Y nosotros también. De la misma manera. ¿Cuántos favores divinos hemos visto? Gloria a Dios. Y así aún permanecemos incrédulos al Dios mío y verdadero. No dígame. Dijo el pastor Sergio. No los entiendo. ¿Por qué? Sí, porque ¿sabe por qué? Porque estamos viendo milagro tras milagro. Vemos cosas sobrenaturales. Y no nos alegra. No nos gozamos. Y esto es para darle la gloria al Señor. Porque Él es vida. Y Él es el que nos viene y nos sustenta. Él es el que viene y nos da la sanidad. Por eso debe haber gozo en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Porque aquí Dios lo está visitando al profeta. En la transgresión que Él ha tenido. Mire Dios hasta dónde. Hasta dónde. Está en una caída el profeta. Está en una transgresión. Está en una desobediencia el profeta. Y ahí llega Dios. Amén, aleluya. No, no se goza. Santo. No se goza. Es de una máscara, pero no nos han cerrado la boca para decir un amén. Un gloria a Dios, al Señor. ¿Por qué? Porque el profeta recibe la visita en su transgresión. En su desobediencia. En su caída. Pero ¿cuál fue la reacción del profeta? Dijo, pastor, a dos cachetes. Comió, bebió y hasta hizo burbujitas. Durmió. Imagínense. ¿Y no le parece a usted que también igual somos nosotros? Tres. Gozal. No le parece que sí somos nosotros también, amados hermanos. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Esa fue la reacción de mí. Nosotros vemos la intervención celestial. Veo la intervención divina. Veo la intervención del Dios verdadero. Del Dios viviente. Y aún así no hay arrepentimiento en el ser humano. Porque dígame también sus amigos, sus familiares, para no ir tan lejos, que no han conocido este camino. Ven en usted todo el milagro que Dios ha hecho. El cambio que generó, que ha dado en la vida de cada uno. Lo ve, pero sin embargo están ciegos y no quieren aceptar el cambio que Dios ha hecho en nosotros. No hay arrepentimiento en ellos. Ven todas las intervenciones sobrenaturales. Las intervenciones divinas, sin embargo en ellos, y permanece la incredulidad y no hay arrepentimiento en ellos. No nos arrepentimos. Elías comió, bebió y durmió. Así son también los impíos. Ellos comen, ellos beben, ellos duermen y no hay arrepentimiento. Porque ellos están cerrados. Pero solo ellos, ¿verdad? Y nosotros. Yo con la mano pastorea, ahora que venga, que le van a decir también los de silla. Porque esas sillas están bien cómodas. Como él dice, allá en nuestras iglesias, allá en nuestros países. ¿Cuáles eran las sillas? Un palo, dos horquetas al lado y ahí. Y ahí estábamos gozosos, alabando el nombre del Señor. Ahí estábamos danzando. Ahí el espíritu se derramaba. Aleluya. Hoy estamos cómodos en las sillas. Y unos, a lo mejor algunos, están inquietos. No están aceptando el mensaje. Como que les está chocando. Como que está llegando al corazón. Son, pero de un rechazo total. Y cómodos aquí en la iglesia. Con esas sillas. Hay comodidad también en nosotros. Y así somos. Nos damos gracias a Dios. Nos damos gracias a Dios. Aleluya. Porque nosotros venimos a la iglesia. ¿Cuántos pastores no vienen? ¿Cuántos evangelistas no vienen? ¿Cuántos hermanos no vienen? Comemos de la palabra. Nos bebemos la palabra. Pero nos sentamos cómodos en las cuatro sillas. Porque en las cuatro paredes. Y cuando, perdón, y cuando salimos de aquí. La palabra solo ha quedado en nosotros. Pero no la expandimos. Pero no la regamos. Pero no la damos. Como que somos como el atador. Solo para adentro. Pero no tenemos en mente la necesidad que hay en la persona. Que tiene sed de esa palabra viva. Para que pueda conocer el plan de salvación de Dios. ¿Cuántos mensajes no hemos recibido de nuestro pastor? Sin embargo, no explotamos los conocimientos que tenemos. Solo para ofender al hermano tenemos conocimiento. Para hacer de menos al hermano tenemos el conocimiento. Pero no para ir y hablar a aquella persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay temor en ustedes de evangelizar. No. No tenga temor. Usted vaya a evangelizar. Usted hable del amor perfecto. De este Dios que salva. Y que tiene amor por la humanidad. Y que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que vengan a sus pies. Entonces, es de compartir la palabra. No solo de comerla. No solo de beberla. Y quedarnos nosotros con la palabra. Tiene que haber producto. Tiene que haber producto en nosotros. Y son cuando usted va a evangelizar. Y cuando le va a hablar a la persona. De que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Y que le tiene amor. Y que puede ser un cambio en esa persona. Un efecto más que hay acá. Cuando el corazón se aparta de Dios. Y prevalece el yo. Entonces, cuando el corazón se aparta de Dios. Y prevalece el yo. Hace oídos. Son los hallabados. Cuando está ese yo. Y aquí lo podemos ver. Cuando hay jactancia. O hacen referencia. Los jóvenes a su juventud. Que no tienen necesidad de Dios. Que no tienen necesidad de los consejos. Porque ellos son jóvenes. Y están en una universidad. O están en un colegio. O están por salir del colegio. Pero no quieren aceptar el consejo de papá y de mamá. Se creen. Se jactan por su juventud. ¿Por qué? Porque creen que ellos como están jóvenes. Y tienen fuerza. No necesitan de este Dios verdadero. No necesitan de lo que usted y yo tenemos. Pero déjeme decirle a esta juventud. Que si debe tener en mente. Que hay un Dios que vive. Y permanece para siempre. Y que hará justicia. Por todas estas cosas. Porque el profeta. Al primer llamado. No hizo caso. No hizo caso. Al segundo despertó. De igual manera. Nosotros. ¿De qué manera nos vino el evangelio? A la primera vez. No. Hasta odiamos a la persona. Que nos habló de la palabra del Señor. Odiamos a la persona. Que llegó. Y nos pasó el mensaje. De salvación. A la primera. Nosotros. Queríamos que se fuera. Pero rápido. De nosotros. Porque no queríamos. Escuchar. Palabra de Dios. A la primera. Usted y yo. Le mentamos toda la generación. A la persona. Que llegó. Con el. Con la palabra del Señor. O no es cierto. Yo creo que fue la. Fue la reacción. De cada uno de nosotros. No hicimos caso. Al primer llamado. Pero si. Cuando ya vino una. Cuando vino otra. Cuando vino la tercera vez. Ahí si. Ahí si. Pero que pasó. Ya habíamos ido a un hospital. Ya habíamos ido. Parar a una cárcel. O nos habían golpeado. Entonces cuando vino la tercera. La vez la persona. Que nos había hablado. De este plan maravilloso. De salvación. Entonces nosotros venimos. A los pies de Cristo. Pero que. Ya venimos con la nariz chata. Ya veníamos con los dientes. Rotos. Sangrando. Heridos. Pero hasta entonces. Por qué esperar. Nosotros tenemos. La. 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 Contundente. En nuestras manos. Que es la palabra del Señor. Para hacerle llegar. A las personas. Hoy. En esta situación. Que vive. A nivel mundial. Es un tiempo propicio. Para pasar el mensaje. Para hablar de la salvación. Para hablar de este. De este Dios. Lleno de amor. Que quiere que. La. La humanidad se salve. Aleluya. 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 Comió. Y bebió. Y durmió. En el primer llamado. Y ese primer llamado. Fue un llamado. De misericordia. Y sin embargo. No respondió. Y cuanta misericordia. No ha hecho en nosotros. Amados hermanos. Cuanta misericordia. No ha hecho Dios. En nosotros. Cuanta misericordia. No se ha movido. En el Dios eterno. Con nosotros. Aleluya. Se ha movido. Por su hermano. Por mi hermano. Por su primo. Por su prima. Su sobrino. Su sobrina. Se ha movido. La misericordia. Del Dios eterno. En cada uno. De nuestros familiares. Sin embargo. Nosotros. Como que no. Queremos entender. Que es la mano poderosa. Del Señor. Que está. En esta situación. Que está. En el asunto. Y deberíamos. De arreglarlo. Y darle. Gracias. A mi Señor. ¿Por qué? Porque el pecado. No agrada. A la gracia. Del Dios verdadero. El pecado. No agrada. A la gracia. De Dios. Dios. Al hombre. Pero no. Al pecado. Y es desagradable. A la gracia. De él. Y por eso. Él. Y por eso. La necesidad. De poder llevar. Este evangelio. A estas personas. Y es lindo. Vea. Como sigue Dios. Actuando en nosotros. Porque Dios. En el viejo vivir. Que tuvimos. Aún. En esa desobediencia. Que tuvimos. Dios nos visitaba. Si o no. En nuestra desobediencia. Y en nuestro viejo vivir. Dios nos visitaba. Por eso. Los accidentes. No nos morimos. En esos accidentes. Por eso. En las enfermedades. Que tuvimos. No nos fuimos. Dios. Porque Dios cuidaba de nosotros. Recuerdo. Un accidente que tuve. En una. Dice hermano. Pasó una pick up. Una pick up. Y solí. Solo iba. Y solo iba. Pero solo la parte donde yo iba. Quedó intacta. Solo la parte donde yo iba. Quedó intacta. El motor se hizo para acá. Al frente del windshield. La palangana. O lo que hay atrás. De la troca. Quedó también para acá. La puerta de este lado. También se hizo para acá. Solamente el lugar donde iba. Este modo. Quedó libre. Y es Dios. En mi desobediencia. En mi viejo vivir. Librándome de la muerte. Y por eso. Es que yo. Alabo. Y glorifico. La bendita misericordia. De este Dios. Que estoy predicando. Y que estoy presentando. En esta noche. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. La gracia del Señor. Imagínense. En esa desobediencia. Él. Nunca quitó la vista sobre nosotros. Qué lindo el Señor. En la desobediencia. En esa desobediencia ingrata. Que por naturaleza tenemos. Él. Nunca apartó. Sus ojos. De usted. Y de mí. Y por eso. Hoy aquí estamos. Alabando. Y glorificando. El bendito nombre del Señor. Dándole. Dándole gracias a Él. Por su misericordia. Por su amor. Por lo que Él hizo en nosotros. Alabado. Y glorificado. Sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Aleluya. La gracia. Del Señor. No me trajo. Porque yo era buena persona. O porque yo tenía. Buen conocimiento. Tenía buena sangría. O porque estaba joven. En ese tiempo. No. Me trajo por eso. La gracia del Señor. Me trajo. Porque Él vio. Que mi vida. Ya no servía. En este mundo. La gracia del Señor. Me vio. Allá en lo más profundo. Del alcoholismo. Donde yo estaba tocando. Y a fondo. Y tuvo que descender. Hasta allá. A las profundidades. Para sacarme. Y hoy estar dando testimonio. Del poder. De este Dios. Tan grande. Y tan maravilloso. Y alabado. Y glorificado. Sea el nombre del Señor. Porque la gracia. La salvación. Es por gracia. No es por obras. Para que nadie. Se gloríe. Sino que esto es don. De Dios. Aleluya. Mire. Este. Este ángel. Dice que pasó toda la noche. Cuidando a Elías. No lo abandonó. Y por segunda vez. Lo toca. Y le dice. Levántate. Y come. Porque largo camino. Te espera. La segunda vez. Lo toca. Levántate. Come. Porque largo camino. Te espera. Bendito y alabado. Es el nombre del Señor. Largo camino. Te espera. Come. Come. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Que esos caminos. Están llenos de espinas. Porque Dios sabe. Que esos caminos. Están llenos de obstáculos. Porque Dios sabe. Que esos caminos. Vamos a encontrar cosas. Que nunca. En su mente. Pudo haber pasado. Que las iba a encontrar. Llamen a ese problema. Vea la situación a nivel mundial. Es una de esas. Una de ellas. ¿Quién sabía. Que iba a pasar todo esto? Nadie. Nadie. Y le dijo. Levántate. Y come. Por eso el Señor. Nos ha mandado aquí. Cuanto hermano pastor. Cuanto hermano evangelista. Para que nos dé el consejo. De la palabra. Y aprendamos. Y que dijéramos. La palabra. Y para que cuando venga. Ese momento. Estemos sólidos. Y estemos. Fuertes. Y firmes. En el caminar del Señor. Aleluya. Bendito y alabado. Es el nombre del Señor. Por eso le fortaleció. Con su. Con su palabra. Porque le dio comida. Le dio comida. Y solo le dijo. Levántate. Come. Y largo camino. Te espera. Pero fue la palabra. La que le sustentó. Al profeta. No fue la comida. En sí. Fue la palabra. Del Señor. Que le sustentó. Ese largo camino. Al profeta. De igual manera. Amado hermano. Y hermana. A nosotros. Lo que nos ha fortalecido. Y nos ha mantenido. Firmes. Acá. En el caminar del Señor. Es el oír. La palabra. De este Dios verdadero. Es el oír. La palabra. Que viene de los cielos. Es el oír. La bendita y gloriosa palabra. Es el oír. La bendecida palabra. Del eterno. O bendito y alabado. Sea el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. El camino está lleno de espinas. Pero como llego ahí. Cristo dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es por mí. Y cuando caminamos en él. No hay espinas. No hay obstáculos. Y si los hay. Él los hace a un lado. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. El versículo que dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Y cargados. Que yo se haré descansar. Y cuando aprendemos ese versículo. Él está diciendo. Tú no puedes con esa carga. Yo sí puedo. Quítatela. Yo me la voy a llevar. ¿Para qué la llevas? Te va a salir joroba. Si la llevas. ¿Por qué? Porque es muy pesada para ti. Pero si aprendes a dejarla en las manos del Señor. Va a ser carga ligera. Y todo va a salir adelante. Todo va a salir adelante. Amados hermanos. Y como puso en nuestro pastor. Y esto pasará. Y así es. Esto va a pasar. Todas estas situaciones pasarán. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Le dije. Me quedé a medias. Pero no ha venido. No ha venido. En tu mamorricha por ahí. No lo veo. Bueno. Dios. Estará para ayudar. Está ahí para ayudar. Y Él está ahí. En el camino. La pregunta es. Dios había llevado a Elías. Por ese camino. ¿A dónde fue? No. Y nosotros nos llevamos. Agarramos nuestro caminito. Y nos vamos. ¿A qué? A darnos en la nariz. A tropezar. Y por la misma piedra. 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 Son nuestras decisiones. Dios quiere. Que vayamos por eso. No. ¿Quién? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la palabra del Señor. No hacemos caso al consejo de Dios. No hacemos caso a esa bendita palabra del Señor. Él se fue por su propia cuenta. Ahora Dios. Con esa comida. Que hizo. Que hizo que comiera. Lo va a sustentar. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Los comentaristas dicen que. Más o menos quinientos kilómetros. Y la cueva. A dónde va él. También todos los comentaristas. Están de acuerdo de que. Es la misma cueva. Donde. Dios hizo pasar la gloria. Cuando Moisés. Cuando cubrió con una mano. A Moisés. Entonces. Fue. La comida. Le dijo. Come. Y con eso. Lo sustenta el Señor. Pero dije. En un momento. No fue la comida. Lo que él comió. Sino que fue. La palabra que le dijo. Levántate. Come. Y ve. Miren. Qué lindo. Y a nosotros también lo mismo. Nos dice el Señor. Levántate. Come. Y ve. Levántate. Come. Y ve. Porque le dijo. Qué haces ahí. Versículo 9. Qué haces ahí. De dónde estaba. En la cueva. Ese yo como que le hizo la pregunta. Es lugar este para un profeta. Es lugar para este. Para un profeta. Como que no. En otras palabras. Él está diciendo. Ey. Qué estás haciendo en la cueva. Porque estás cómodo en esa silla. No sabes que hay mucho trabajo. El mundo no ha sido alcanzado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos puesto pilas. Para ir a alcanzar a esas almas. Las que están sedientas. Las que tienen necesidad del plan de salvación. No hemos ido ahí. No hemos dado el mensaje de salvación. El mundo no ha sido alcanzado. Y por eso. Qué haces ahí. Qué estás haciendo ahí. Levántate también. Y predica este evangelio. Ve. No estemos cómodos. Movámonos. Trabajemos en la obra del Señor. Expandir esta bendita y gloriosa palabra del Señor. Como que nos está diciendo. Ey líder. Ey líder. A lo mejor hasta pastor o pastora. O algo aquí. O que estudió para un pastorado. Ahí acá. Y hoy está cómodo acá. Y dejó su ministerio. Y ahora le está diciendo. Qué haces ahí sentado. Qué haces ahí sentada. Levántate y actúa. Levántate y actúa. Porque es hora de que tu ministerio no quede ahí. Porque el ministerio. A donde Dios lo ha llamado. Sea lo que sea. Pastor. Evangelista. O maestro. Es irrefutable. Porque es el llamado de Dios. Y por eso Dios está llamando. Usted también que es líder. Que un día. Estuvo atendiendo una reunión. Familiar. Hoy está cómodo ahí. Hoy con el corona. Más todavía. A dos cachetes. Y con la pierna cruzada. No. Es también tiempo de que nos levantemos. Y hablemos del poder de Dios. Y hablemos de la palabra del Señor. También. También nos está diciendo a nosotros. No nos hace aceptos la palabra esta noche. Porque le dijo el profeta. Es un lugar para un profeta este. No. Es un lugar para un líder. Estar en la cueva de la comodidad. En la cueva donde te sientes cómodo. No. 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 Es para actuar. Y decir. En gloria a Dios. Y decir. Cristo vive. Cristo vive. Y Cristo tiene poder. Para salvar las almas. Y que procedan al arrepentimiento. Les dijo el Dios. ¿Qué haces aquí Elías? Y termino con esto. Termino con esto. Un autoexamen a nuestra vida. Usted que un día estuvo predicando. Un día que usted estuvo enseñando. Un día que usted tuvo una iglesia a su casa. No le duele en su corazón. De haber dejado esas almas. Y esas ovejitas. Y que un día el Señor pida cuentas por él. Por ellos. Ese es un autoexamen que debemos hacernos. Es un autoexamen que debe hacerse. Todo aquel que es llamado. Al servicio de la obra. Al servicio. Del reino del Señor. Y la palabra hoy. No nos hace exentos. A todos. ¿Por qué? Porque a todos nos dio autoridad. El Señor de ir. Y predicar el Evangelio. Ahí no está diciendo el pastor. Ahí no está diciendo el evangelista. El líder. No. Ir. Ahí le está dando la orden. Directa a usted. Y directa a mí. Ahí no hay indirectas. Ahí la orden es directa. Ir. Y por eso. Hágase un examen. Un autoexamen. De cómo. Cómo está en el servicio del Señor. ¿Para qué? Para qué. Sigamos adelante. Y ahí va a ver. Las fuerzas que va a tomar Elías. Para seguir adelante. Pero eso es para otro mensaje. Y así Dios también puede poner fuerzas en usted. Que un día estuvo predicando. Y que un día fue líder. También las fuerzas se las puede dar Dios. Y las palabras también Dios se las va a dar. ¿Para qué? Para que siga predicando. Este glorioso Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Bien amados hermanos. Como me dijo. No vino. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar. Hay muchas. Muchas peticiones. Muchas cargas. Muchas. Necesidades. Muchas personas enfermas. Y damosle a Dios misericordia para cada uno de ellos. Y dentro de ellos está aquí esta persona. Que pedimos oración por el hermano Pedro Pérez. Creo que es hermano de nuestro hermano Israel Pérez. Tuve el privilegio de conocerle un día. Él es pastor también creo. Creo que él es el pastor. De una iglesia aquí por Garla. Y la guardo. No perdón la buquijano y la garba. Pero que está. Entonces oramos por él. Dice que está un poco grave. Entonces vamos a orar por él. Y por. Ponga el nombre de su familiar. De su amigo. Quien sea. En las manos del señor. Y que ponga la salud. En las manos del señor. De ella. O de ella. Para que. Sea Dios el que dé la respuesta. Y no se olvide nuestro pastor. Para que el señor le dé. Su recuperación completa. Y esté aquí también. Así como alías. Con esas fuerzas va a venir. Y ahí sí. Tráigase. Esos chalecos. Antibala. Lo que encuentre. Porque va a venir con fuerza. Ahí sí. Prepárenos. Ahorita fue el compás de espera. Que el señor le doy. Porque va a venir con todo. Entonces oramos hermanos. ¿Qué les parece? Bendito Dios. Gracias te damos. Por este hermoso privilegio. Que nos concedes. De estar en este lugar. De verdad. El consejo de tu palabra. De. Poder. Haber. Dado. Bendito Dios. Este consejo. Que es para la honra. Y la gloria tuya. Padre. Bendito Dios. Y ahora ponemos. En tus benditas manos. Todas y cada una. De que hay nuestras necesidades. Problemas. O enfermedades. De nuestros familiares. Amigos. Amigas. Hermanos. Hermanas. Que obres salidad. En esos cuerpos. Que seas tú. Obrando. Bendito Dios. En el cuerpo. De cada uno. De mis. Amados hermanos. Amigos. Padre eterno. Sea tu bendita voluntad. Haciéndose. En cada uno de ellos. Y que tengas misericordia. De ellos. Al pueblo. Bendíselo. Padre. Que el retorno de nuestros hogares. Tú lo lleves con bien. Padre eterno. Toma esos volantes. Toma esos vehículos. Y conduce a mis hermanos con bien. Así como los guardantes. Sin salida de hogar. Guarda la entrada a su hogar. En el nombre de tu hijo amado. Nuestro Señor Jesucristo. Te damos. Amén. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos. Y nos vemos el viernes próximo. Aquí a las 7.30. Para seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. 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 Amén.